Podemos ver a los hongos quizá como plataformas o sistemas biológicos que permiten sostenibilizar industrias por su forma de actuar, por su fisiología como tal. Si la industria del alimento es poco sostenible en el tema de la ganadería, por ejemplo, los hongos pueden hacerlo más sostenible a través de la nutrición, de la proteína, de alta calidad que tienen y ya se están haciendo estos acercamientos. Si la industria de la construcción es poco sostenible, pues a través del biomaterial que genera el micelio de los hongos se pueden generar aproximaciones más sostenibles hacia esta industria. Si la industria textil es una de las industrias más contaminantes que tenemos, a través del micelio del hongo se pueden generar acercamientos alternativos a este tipo de textiles como el cuero de los hongos, que actualmente ya hay varias patentes, varias empresas que están atrás de este desarrollo y gracias a la fisiología que tienen los hongos pues pueden justamente aportar a encontrar soluciones alternativas más sostenibles para los problemas actuales. La producción de micelio como tal, viéndolo como una materia prima, cobra un valor altísimo, ya que con el micelio como materia prima se pueden hacer muchísimas cosas. Lo podemos ver como alimento, lo podemos ver como medicina, lo podemos ver como un biomaterial, lo podemos ver como una herramienta de micorremediación, de bioremediación y muchísimas otras aplicaciones. Cabe recalcar que el reino de los hongos ha sido tan poco explorado, es decir, hay muchísimo por descubrir todavía, muchísimas especies y sobre todo muchísimas aplicaciones. Entonces ver al micelio como una materia prima es algo poderosísimo que en el futuro va a ser entendido porque actualmente realmente no se entiende el valor que puede tener el micelio, pero en el futuro esto va a ser más consciente y las personas y las industrias van a ver el verdadero valor que tiene el micelio como biomaterial y como las otras aplicaciones que he mencionado. Actualmente y dadas las circunstancias en las que vivimos, tenemos que concentrarnos en pensar en cómo vamos a obtener alimento, alimento de calidad, alimento seguro y el concepto de los huertos urbanos es muy potente y yo creo que va a generar más investigación, más evidencias, más formas de que familias puedan obtener sus vegetales, sus alimentos en el hogar y esto se le suma al concepto de la producción de micelio como tal porque cultivar hongos muy nutritivos con un valor nutricional muy alto en proteínas, vitaminas, minerales como los hongos ostra, algunas variedades de este grupo pues realmente puede llegar a ser muy sencillo y personas con cualquier tipo de educación y no necesariamente con muchos recursos económicos van a tener la capacidad de acceder a una producción propia, familiar con la que puedan alimentarse y que puedan tener la seguridad de que la proteína que están cultivando, la proteína con la que se están alimentando y están alimentando a sus familias sea una proteína libre de antibióticos por ejemplo libre de metales pesados y que tenga un alto valor nutricional y que se pueda cultivar en casa hay hongos que son realmente muy sencillos de cultivar y en el futuro van a existir sistemas que simplifiquen cada vez más las técnicas de cultivo y de fructificación y de producción para que esto sea una realidad que pueda llegarle a todas las personas y todas las personas